Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos de ACM, canal cincuenta y cuatro, bien, 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 bienvenidos a la información. Bueno, les prometí que tenía material y que tengo material de lo que recabamos ahí en Tijuana, Baja California, en el evento de la unidad del presidente AMLO. Aquí tenemos la información. Por cierto, el tema volvió a tocarse el día de hoy en la mañanera del presidente. Que es cierto, cambió el discurso. El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía un discurso mucho más fuerte. Allá en Baja California, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández de Oroña, dijo, debe llegar el mensaje claro. No, 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 lo que digan ya los adversarios políticos deben entender que les ganamos en todas. Que no consiguieron su objetivo y que finalmente se logró un acuerdo para el beneficio de las dos naciones, México y Estados Unidos. Pero quedó claro el mensaje al gobierno de los Estados Unidos. Una entrevista que le tengo aquí, quédese conmigo. La mañanera de hoy habló el presidente de cómo cambió el discurso. También eso es una realidad. A pesar de todo, fue un evento abarrotado. Alrededor de 30 mil personas sin acarreos, sin lonches, comprando aguas, comprando lo que se pudiera bajo el incandescente sol de la ciudad de Tijuana, Baja California. Allá por la calle Constitución, donde se realizó este evento. Y donde tuvimos la oportunidad de llevarle todas las incidencias. Ahora, permítame llevarle parte de este trabajo, pero con el tema que hoy abordó el presidente Andrés Manuel, el comandante de la 4T. Sí, tenía otro discurso y sin embargo leyó parte de lo que sí dijo allá en Tijuana, Baja California. Un pacifista, pero no dispuesto a permitir que a esta nación se le siga pisoteando. En otras palabras, no humillarse, no arrodillarse ante el poder de los Estados Unidos, porque ya estaban puestos también los aranceles de este lado de México a los productos que venían de los Estados Unidos. Interesante, presidente Entrón, presidente que dio una extraordinaria plática esta mañana y lo voy a combinar con la entrevista que tengo de Gerardo Fernández Noroña, el combativo líder del Partido del Trabajo de la Cuarta Transformación. Acompáñenme, por favor, con la información que le voy a llevar. Por favor, dedito arriba, suscripción ACM Canal 54 y puche, puche, puche la campanita para que le llegue toda la información. Mire, rapidito, vamos pues, vamos sobre la información. Aquí tiene primero al presidente, pero le voy a poner, obviamente, lo que dice el PAN. Ay, méndigos panistas, esto no entienden. El líder nacional, Marco Cortés, pidió explicar si el acuerdo incluye detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México o solo que México sea receptor temporal de indocumentados. ¿Cómo no le preguntaron a Lipe todas estas pinches mamadas? Ustedes lo permitieron y se callaron como momias. El dirigente nacional del PAN consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que explicar si pactó con Estados Unidos para enfrentar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Incluye detener el tráfico ilegal de armas. En su cuenta de Twitter dijo, guau, 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 ladró, chilló la rata que con Kuzner. Ahora vamos a ver qué dijo el presidente. Ok, ahí lo tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy. ¿Qué dijo el presidente? Escuchemos. Con ustedes. Que es muy importante el diálogo. El diálogo siempre hablar ante cualquier situación. Yo tuve que, confieso, rehacer mi discurso el viernes. Entonces, el discurso que iba yo a pronunciar el sábado era distinto al que terminé dando el sábado. Porque, así como el gobierno de Estados Unidos, en ejercicio de su soberanía, había tomado una decisión y tenían ellos ya, tengo información, borradores para la aplicación de tarifas, de aranceles, nosotros estábamos preparados. Y lo quiero resumir en un fragmento que le pedí ahora a Jesús que sacara de mi discurso de Tijuana, el que terminé dando a conocer y a ver si lo ponemos. Señor, celebramos el importante acuerdo de ayer, es decir, del viernes, porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, agregaría indeseable, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Sí está claro, ¿verdad? Confieso que a título personal, como persona, como ciudadano rechazo los actos de represalia y la ley del talión. Soy un pacifista convencido, inspirado en los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, Martin Luther King, de Nelson Mandela. Sin embargo, como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país, y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestro pueblo. Afortunadamente, ayer se impuso la política sobre la confrontación, el viernes, por la tarde-noche. Y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores, al presidente Donald Trump, por eso, lo repito, no le levanto el puño, sino una mano abierta y franca. Y le reiteramos nuestra disposición a la amistad, el diálogo y la colaboración. Y agrego, por el bien de nuestros pueblos. Esta es la esencia del discurso del sábado. Tiene ahí lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel. Se tuvo que cambiar el discurso, tuvo que cambiar el tema, la temática, porque México no estaba en condiciones de ser humillado por los aranceles de los Estados Unidos. Pero, ¿qué dijo Gerardo Fernández Noroña, el combativo líder del PT, también ubicado como uno de los principales líderes de la Cuarta Transformación, allá en Tijuana, Baja California? Aquí lo tenemos. ¿Qué dijo, diputado? Vamos a verlo. ¿Qué bueno que veniste a apoyar al presidente Andrés Manuel? ¡No, no, no! ¡Contento! Lo está dicho todo. ¡Esto es todo! Tenemos presidente, tenemos pueblo. ¿Qué bueno que veniste a apoyar al presidente Andrés Manuel? ¡No, no, no! ¡Contento! Lo está dicho todo. Está dicho todo. Tenemos presidente, tenemos pueblo, tenemos unidad, las fuerzas patriotas. Muy contento, estoy muy, muy contento. Es muy importante este encuentro. Es un mensaje firme al gobierno de Estados Unidos, y es que han estado denostando muy bien. Decir que, ¿qué ha mandado el gobierno de Estados Unidos? ¡Que no se les humillen! ¡Manda un saludo a los seguidores de México! ¡Manda un saludo a los seguidores de México! ¡Que no se les humillen los que envíen allá! ¡Que no se les humillen! ¡Que no se les humillen! ¡Ey está! Fernández Noroña. El grande. El futuro presidente. ¿Será que es el futuro presidente? ¡Vean cómo la gente! Bien, ahí tiene parte del trabajo realizado allá en Tijuana, Baja California. el líder, en este caso, del Partido del Trabajo, diputado federal, recorrió por ahí la parte cercana, la parte que colindó al evento después de terminados los trabajos, estuvo presente en el acto junto con otros senadores y diputados, creo que queda muy claro lo que dice Marco Cortés está fuera de contexto, los fachos no hayan por dónde chingados pegar, ya no alcanzó a ver quizás las declaraciones que hizo ahí cuando lo detuve, para preguntarle, dicen que perdimos, dijo, está muy claro que les ganamos en todo, no lo pueden evitar, ganamos esto y ya vamos a ganar más, no nos pueden detener, queda claro que se quedaron con las ganas de estar en contra de la cuarta transformación, palabras textuales que le llevo de lo que declaró Gerardo Fernández Noroña, ya lo demás que es presidenciable o no, es otro asunto, pero ahí dejó claro el mensaje a los Estados Unidos, no lo vamos a permitir, el compañero presidente fue muy claro, hoy lo repitió parte de su discurso central allá en Tijuana, Baja California, esto dijo Gerardo Fernández Noroña, allá en el lugar de los hechos donde tuvimos la oportunidad de estar para llevarle los incidentes, déjenme le regreso un poco esta entrevista. En el lugar de los hechos donde tuvimos la entrevista. Bueno, que bueno, pero en este lugar, les he dicho todo, les he dicho todo, les he dicho todo, tenemos presidente, tenemos pueblos, tenemos unidad, las fuerzas patriotas, muy contentos, estoy muy contentos, estoy muy contentos, es muy importante este encuentro, es un mensaje firme al gobierno de Estados Unidos, les que han estado demostrando muy bien. y no no bueno parte de esta entrevista exclusiva que le llevamos desde allá desde Tijuana, Baja California, lo demás es conocido de todos, de todos porque fue en cadena nacional en el sitio oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador estas entrevistas pues no las va a encontrar en ningún lado, estas al menos de Gerardo Fernández Noroña, el combativo líder de la cuarta transformación que junto con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum fueron de los más ovacionados en ese evento. Amigas, amigos están enterados, sí, de todo lo más importante, soy su amigo Albino Córdoba, está en su canal, ACM Canal 54 yo los espero en la próxima emisión, no me vayan a fallar saben ustedes que son mis invitadas e invitados especiales sale, informados están ¡Gracias! ¡Gracias!